Buen día, mi gente. Continuamos con esta serie de la Suma Filosófica del Dr. Peter Kreeft. Es doctor en filosofía, profesor de Boston College, con más de 40 libros escritos, conocedor a profundidad de la obra de Sócrates y lector de Tomás de Aquino. Es un referente de Aquino de talla mundial. Artículo 12. ¿La metafísica se origina en la experiencia? Vamos a ver. Los que dicen que no y los que dicen que sí. Pues estos artículos, las cuestiones tipo Suma de la Escolástica del siglo XIII, pues tienen esta forma de describirse. Hay una pregunta, una cuestión, luego, que solamente se puede responder con sí o no, luego unas objeciones y unas respuestas a esas objeciones. Entonces, la objeción número uno, pues por las que parece que para la metafísica, para trascender la física, debe buscar un conocimiento a priori, no a posteriori. Pero el conocimiento a priori, por definición, es anterior a la experiencia y no se origina en la experiencia. Objeción 2. Si la metafísica, como las ciencias especiales, se originó en la experiencia, entonces sus preguntas podrán ser resueltas por la experiencia, como las preguntas de las ciencias especiales, en las que los datos experimentados constituyen el estándar que verifica o falsea las hipótesis. Pero las cuestiones de la metafísica no se pueden resolver mediante la experiencia, porque si así fuera, ya habrían sido resueltas, y el mismo universal allí se habría llegado a un acuerdo casi universal, al igual que el alcanzado en las ciencias especiales. Estas preguntas no han sido resueltas, y la razón es que las declaraciones metafísicas no son en principio verificables o falseables por la experiencia. Objeción 3. Si la metafísica se originó en la experiencia, como ambas el sentido común y las ciencias especiales lo hacen, sus conclusiones revelarían nuevos hechos de la experiencia, como tanto el sentido común como la ciencia especial, o las ciencias lo hacen, pero no es así. Como las ciencias lo hacen. Por el contrario, todo conocimiento humano, como dice Aristóteles, comienza en experiencia, aunque como dice Kant, no se sigue necesariamente que también termina en la experiencia. Como la metafísica es parte del conocimiento humano, también debe de alguna manera comenzar en la experiencia. Respondo que Toda la filosofía es un intento de la razón por comprender e iluminar nuestra experiencia humana en profundidad, en lugar de un intento para expandirlo en ancho, por así decirlo. Es decir, para agregar datos o detalles como lo hacen las ciencias particulares. Y para comprender la experiencia es necesario empezar con la experiencia. Por lo tanto, toda la filosofía comienza con experiencia. Y la metafísica es parte de la filosofía. Por lo tanto, la metafísica comienza con la experiencia. Todo lo que experimentamos tiene una cosa en común. Es real. Es una especie de ser. La metafísica explora este hecho y busca leyes y principios comunes de todo ser. Ser no es un contraste, una alternativa a la experiencia. Es el objeto de toda experiencia. Como muestra Marcel. Es también el tema de toda experiencia, porque mi ser está igualmente en cuestión cuando cuestiono el ser. Ver Capítulo 2, Cuestión 2. Por tanto, por esta razón, la metafísica, el estudio del ser como ser, no ignora ni huye de la experiencia. Como un cohete se escapa de la tierra en el vacío del espacio exterior. Más bien, se clava en el suelo. Yo, de experiencia, como un ingeniero, construye los cimientos debajo de un edificio. Vamos corriendo acá. Corriendo, sino corrigiendo un poco, porque ustedes saben que yo soy el que estoy traduciendo esto del inglés. Y no soy un londinense londinense o un neoyorquino. Así que vamos ahí mirando. ¿Se entiende la idea en general? A la objeción 1 responde. Las verdades objetivas buscadas por la metafísica son ciertamente a priori, pues son verdades universales, verdades de todas las experiencias posibles. Yo entiendo. Pero el proceso psicológico de llegar a estas verdades comienza con mi experiencia. A la objeción 2. No solo las cuestiones de metafísica, sino también muchas otras preguntas significativas e importantes, de hecho, todas o casi todas las cuestiones filosóficas, en todas las demás divisiones de la filosofía, no han sido resueltas. Si resueltos significa acuerdo universal. Yo mento. Aquí traigo a la memoria, ¿no? Un argumento que resuelve un problema o responde a una pregunta en una forma objetivamente válida no depende del acuerdo subjetivo de todos para su validez. Si lo hiciera, entonces, A igual B y B igual C, por lo tanto, A igual C, sería invalidado si solo un obstinado o una persona débil mental lo negó. En realidad, la experiencia es la prueba de la verdad en la metafísica, así como está en el sentido común o en las ciencias, aunque de un modo menos directo o empírico. Por ejemplo, las posiciones metafísicas del monismo radical, la negación de la pluralidad real o el pluralismo, la negación de la unidad real, son ambos refutables porque no logran explicar nuestra experiencia en las diferencias reales, referencias o unidades reales. En la metafísica, como en las demás ciencias, una teoría o hipótesis se juzga por su adecuación para explicar los datos de la experiencia. La diferencia es que en la metafísica explicamos un rango más total de la experiencia. En ese sentido, la metafísica se basa en la mayor parte de la experiencia. Responde a la objeción tres. La metafísica no busca nuevos datos experienciales, sino una iluminación y explicación de la experiencia. Busca los mayores motivos complementarios o condiciones de posibilidad de lo que experimentamos. Es como la radiografía de un paciente en lugar de traer un paciente adicional. Es como espeleología en lugar de ingeniería. Para el próximo video veremos el artículo 13. La pregunta, cuestión, ¿es la metafísica una ciencia legítima? Y para esto, agárrense de la silla porque como es habitual no habrá tres objeciones sino cuatro. Va a estar bueno.